Comenzó como una marcha y luego se convirtió en un enfrentamiento entre ciudadanos y policías. Decenas de hondureños salieron a las calles de Tegucigalpa para pedir la salida del presidente Juan Orlando Hernández, quien fue señalado de recibir dinero del narcotráfico. De acuerdo con un testigo en el juicio que se adelanta en Estados Unidos contra el hermano del presidente, acusado de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos. Un esfuerzo más de la población hondureña indignada por el narcogobierno dirigido por Juan Orlando Hernández y el séquito que ha secuestrado en primer lugar al Partido Nacional, en segundo lugar al pueblo hondureño, en tercer lugar a todo el Estado hondureño. Hernández habría recibido un millón de dólares del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán para financiar sus campañas políticas a la presidencia a cambio de la protección de sus envíos de droga. En otra marcha, en pro del gobierno, el mandatario, quien ha rechazado insistentemente estas acusaciones, señaló a su oposición de no hacer nada para combatir el narcotráfico. Yo les escuché, me dijeron que queremos seguridad, paz, tranquilidad y yo asumí ese compromiso y hoy les digo, yo, Juan Orlando Hernández, haré lo que tenga que hacer para la tranquilidad y la paz de mi pueblo. Juan Antonio Tony Hernández fue arrestado en Miami el 23 de noviembre de 2018 y su juicio comenzó la semana pasada captando la atención en todo el país y provocando protestas para que el actual mandatario deje el poder.